Cuando el helicóptero presidencial despegaba de la Casa Rosada con De la Rúa, los resortes de la Constitución se ponían en marcha. El 20 de diciembre de 2001, la Argentina era noticia en el mundo por las protestas callejeras y la trágica represión. Sin presidente ni vice, el hombre señalado por la Constitución era el presidente provisional del Senado, Ramón Puerta. El inesperado presidente convocó una asamblea legislativa que eligió a Adolfo Rodríguez Sá como el nuevo jefe de Estado. En la frenética semana que permaneció Rodríguez Sá, declaró el default de la Argentina y prometió un millón de empleos, además de incluir en su gabinete a Carlos Grosso. Las cacerolas no tardaron en reaparecer. Sin apoyo, Rodríguez Sá renunció y también lo hizo Puerta, quien debía asumir nuevamente la presidencia. Se hizo cargo entonces Eduardo Camaño, en su carácter de presidente de la Cámara de Diputados, el 31 de diciembre de 2001. Fue el año más inestable que se recuerde en la historia del país. Por la noche del martes, 1 de enero de 2002, la Asamblea Legislativa eligió como presidente a Eduardo Dualde, quien paradójicamente había sido derrotado en las elecciones presidenciales de 1999 por Fernando de la Rúa. La elección de Dualde significaba el triunfo de una nueva alianza, la del aparato justicialista de la provincia de Buenos Aires. Remes Lenikov, ministro de Economía del gobierno de Dualde, le dio muerte a la convertibilidad y devaluó la moneda en un 30%. Todavía se recuerda la frase en la que el expresidente prometió, el que depositó dólares recibirá dólares. Fue el 3 de abril de 2002 cuando se creó el plan que intentaba apaciguar la realidad de miles de argentinos sin empleo. El programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados. Un programa que aún hoy existe. Ese año, cuando la devaluación del peso ya había comenzado a generar inflación, se sumaron 1.600.000 nuevos pobres. En julio de 2002, Dualde tuvo sus días de tormenta. La policía había reprimido ferozmente el corte piquetero del puente Pairredón, en el que murieron dos jóvenes manifestantes. Ese hecho se conoció como la masacre de Avellaneda y aceleró su salida. Cinco días antes de la asunción del nuevo presidente electo, Dualde decretó el indulto para Enrique Gorriarán Merlo, ex dirigente del ERP, y para Mohamed Alizein Eldin, ex militar líder del grupo Carapintadas, que se alzó en varias oportunidades contra los gobiernos constitucionales. El 25 de mayo es el día en el que Dualde le traspasa los atributos presidenciales a quien él había bendecido para conducir los destinos del país. Es el mismo que hoy es su principal enemigo político, Néstor Kirchner.